Y no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero pelear ¿Por qué tan fácil te va así? Igual que pensando solo en ti Y no sé, lo he dicho a nadie Perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Nada, 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 nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Otra noche vacía pensando por qué se fue Otra noche en la que no olvidé Sí, yo soy así Ay, no sé si lloré Pero no lloré más Pero no lloré más Bueno, por lo menos traté De no llamarte y no llamé Porque sin ti nada me sabe bien No voy a llorar más Tú, lo que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré Aunque sé que no olvidaré Porque sin ti nada me sabe bien Ruedan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Volando farfalle sulle lampadine Atratte como si fuese la luce del sole Come me che tra miliardi di persone Vengo verso di te Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Oh, 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 oh Oh, oh, oh No vuelan mariposas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh